Estamos pidiendo a partir del fracaso que estamos viendo con el decreto de emergencia en seguridad provincial que ha formulado el gobernador. Y a dos meses de esto vemos que no declina el índice delictual, que nuestras comisarías se ven abarrotadas de vecinos haciendo denuncias, formando denuncias, más aquellos que ya ni siquiera pierden el tiempo de venir a efectuarlas. Así que lo que estamos viendo es que cuando el operativo Sentinela funcionaba como debía en nuestro conurbano, las cuestiones de seguridad habían disminuido notoriamente, si bien no habían desaparecido, ni mucho menos habían disminuido, y vemos que la emergencia de seguridad pública de la provincia sigue siendo una política pública de fracaso, así que estamos solicitando que se reformule nuevamente el operativo Sentinela, que haya más vigilancia preventiva por parte de la Fuerza de Seguridad Nacional como es Gendarmería, no solamente para comenzar a reactualizar lo que había sucedido, sino para que mediante mayor cantidad de efectivos, sobre todo en distritos críticos como es el nuestro, como es Lanús, yo soy un legislador que proviene de la tercera sección, y la verdad que en mi distrito también he pedido a través de un proyecto de declaración la venida de 600 como mínimo efectivo de Gendarmería, porque ya es una cuestión que no se tolera más, no se soporta más. Hace escasos días un colega de ustedes, a escasas cuatro cuadras de la comisaría primera de Lanús, recibió a las 8 y cuarto de la noche un disparo en la pierna, en la puerta de su casa, porque tres delincuentes lo abordaron y querían ingresar a toda costa a su casa. Y creemos que la presencia, como cuando el operativo Sentinela, insisto, estaba formulado y había actuado, en consecuencia había mejorado.